1. Este caso que muy bien explicaron los familiares y las partes acusatorias, tanto el abogado creyente como la fiscalía, muestran realmente falencias muy graves por parte de las partes estatales, concretamente el municipio de Plotier, donde sucedieron los hechos, el primero y el segundo, donde primero le dan la posibilidad de un alquiler y un acompañamiento terapéutico que se corta en el tiempo y que hace que este violador tenga que ir a vivir con la familia en donde se produce el segundo hecho. Toda una cuestión aberrante que muestra gravísimas falencias por parte de la justicia y en este caso también del municipio de Plotier donde sucedieron los hechos.